El presidente Juan Manuel Santos logró la ansiada reelección. Por cuatro años más será presidente de Colombia. No le fue fácil. Había salido segundo en la primera vuelta electoral, pero allí había cinco candidatos. Ahora era todo o nada contra el delfín de Álvaro Uribe. Óscar Zuluaga se presentaba como el continuador de las políticas de Uribe. Juan Manuel Santos lo que planteaba era la paz. Su consigna para la segunda vuelta fue muy clara al respecto. El fin de la guerra o la guerra sin fin. Él se presentaba como aquel que estaba dispuesto a continuar las negociaciones de paz con la Farc hasta lograr que la Farc se incorporen al sistema político colombiano. Y en esto recibió el apoyo de amplios sectores políticos y sociales. Hay que tomar en cuenta que en la primera vuelta electoral fue a votar apenas el 40% del electorado. En la segunda vuelta esto subió al 50% y sin lugar a dudas que se vio reflejado en los votos. Obtuvo un millón de votos más que Óscar Zuluaga. Y en la última semana de la segunda vuelta tuvo un gesto político importante. Logró también un inicio de acuerdo con el Ejército de Liberación Nacional, la segunda fuerza guerrillera de Colombia. Por lo tanto, Santos está encaminado a lograr la paz con la Farc y ahora también con el Ejército de Liberación Nacional. Claramente un discurso diferente al que propugnaba Álvaro Uribe como presidente, que lo tenía Juan Manuel Santos como ministro de Defensa, y a lo que propugnaba el candidato Óscar Zuluaga. Pero también para la segunda vuelta logró incorporar al expresidente César Gaviria como jefe de su campaña. Esto es, abrió el abanico de posibilidades para lograr el apoyo, no solamente de sus partidarios, sino de un amplio espectro político que apuesta por la paz. Y en esto seguramente continuará recibiendo el apoyo de toda América Latina.